Esto es una teoría rápida. Colt Guaperas es una skin muy curiosa, pues no sabemos literalmente por qué existe esta skin. O, si sabemos. Pues si nos vamos a la animación de Welcome to the Gift Shop, podemos ver a un Colt muy impactado al verse a sí mismo como un sheriff extremadamente narcisista que usualmente se mete en problemas. Y en esta misma animación, este termina con la frase ¿Es este quien soy en realidad? Aclarando que su vida es una mentira y este es un personaje de un videojuego. Este skin nos muestra un Colt lidiando con esta crisis existencial, el cual ya no es más un sheriff bueno, intentando recaudar dinero para escapar del Star Park, siendo el opuesto a lo que quieren que sea. Y para evitar que los que lo tienen encerrado ahí le vuelvan a lavar el cerebro, este usa una máscara de sí mismo para pasar su nueva personalidad desapercibida y que todos crean que este sigue siendo el mismo Colt de siempre. Y todo esto tiene sentido porque...